No se vemos la noche, la sola y los dos Quieren ser amigos, dejemos por hoy Las cuentas pendientes, no quiero dejar No perdemos nada, con solo probar Y te lo digo de antemano, no me importa el que dirán Cuando se pueden, se pueden Te digo, tu ciudad no sabe cómo es que tú besas Y es el libro que arrancamos, que verán Aquel vestido apretado Y discutirlo a veces, perdón la cordura por la tentación Te digo, tu ciudad no sabe cómo es que tú besas Y es el libro que arrancamos, que verán Aquel vestido apretado Y discutirlo a veces, perdón la cordura por la tentación No se vemos la noche, a solos y los dos Lo de ser amigos, dejemos por hoy Las cuentas pendientes, no quiero dejar No perdemos nada, con solo probar Y te lo digo de antemano, no me importa el que dirán Cuando se puede, se puede Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas Y es el libro que arrancamos, que verán Aquel vestido apretado Y discutirlo a veces, perdón la cordura por la tentación Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos, que verán Aquel vestido apretado Y discutirlo a veces, perdón la cordura por la tentación Quiero escuchar el grito de todas las chicas esta noche ¡Viva el mar! Buenas noches Viña, ¿cómo están? No puedo creer en estar acá, se lo juro Es realmente un sueño Del cual no quiero despertar nunca Tantos años mirándolo por la tele, mirándolo por Youtube ¿Cómo están por acá? Mirándolo por Youtube, mirando, no sé, a Ricky Martin Mirá ese show, qué increíble Ojalá algún día nosotros pudiésemos estar ahí Hoy estamos acá Y es realmente algo único Les propongo esta noche Perdón que me emocioné, pero Les propongo esta noche olvidarnos de todos los problemas Olvidarnos de todo Olvidarnos de todo y simplemente disfrutar de la música Simplemente bailar Simplemente cantar Eso sí, está prohibido quedarse quieto Está prohibido ser aburrido En este show no, en Rombay no chicos En Rombay es para bailar Buenas noches Quiero decir Hace un año lo estaba mirando desde mi casa Al festival Viendo grandes artistas Y hoy estar acá es increíble No lo puedo creer El corazón me va a mí Simplemente gracias Y bueno, los invito a disfrutar del show Muchas gracias Viña Los aplausos para ustedes Gracias por la linda bienvenida Gracias por ver el video Gracias por ver el video.